Hola, soy Edwin Estrella, estudiante de cuarto año, soy de la provincia de Morona, Centago, parte de la Amazonía de Ecuador, en la frontera con Perú. ¿Qué piensa tu familia de la educación que recibiste en ERD? Bueno, ellos están muy emocionados y entusiasmados por el cambio que yo pueda llegar a aportar a mi comunidad, a mi familia sobre todo. Y de la forma en que hemos conversado ya me ven con otros ojos de otra manera y no sé si ahora que regrese seguiré sintiendo el mismo afecto o un afecto diferente a lo que me trataban hace cuatro años. Pero creo que ellos tienen muchas ilusiones y esperanzas de mí y espero no defraudarlos. ¿Te sientes identificado con los principios de la ERD y por qué? Bueno, uno antes de venir acá piensa que el mundo tal vez sea solo dinero, piensa que el mundo tal vez es solo competencia o alta producción y cosas así. Es más, fue mi pensamiento antes de venir acá. Y si ahora te estoy hablando a lo mejor de desarrollo sostenible, de apoyo comunitario, de tal vez volver a la agricultura que hacían nuestros abuelos, a una agricultura más sostenible, yo creo que sí me siento muy identificado. Después de la convivencia que hemos vivido aquí con muchos países, ciudadanos de muchos países, de muchas religiones, me siento muy identificado porque me siento parte de esta gran familia y con ello yo sé que voy a regresar a mi pueblo, a donde vaya, siempre voy a transmitir ese conocimiento y esa expecticia que tengo en el de ver a los demás como alguien que son súper valiosos y que siempre van a aportar algo para tu vida. Llevo tolerancia, respeto, una nueva forma y visión de pensar sobre el mundo y creo que estoy aquí para no ir en lo que todo el mundo dice, sino hacer mis propias metas, mis propios caminos de acuerdo a lo que la ERM.